Música Paciente dengue continúa en la sala de emergencia, hospital nacional de Guido Valadares Música Paciente dengue continúa en la sala de emergencia, sin embargo no es 77% la hora de ir a la sala de operación Ploj que hay emergencia, paciente barato está en la sala de referencia Tanto en Mabot, no Labaric, no en paciente Balú, Tengitoba y el corredor de reen, atendimiento. Familia paciente con el Ministerio de Saúde, Atubuca Solución y Resolve, Tambahareba Realidad. Paciente Balú, Tama y Sala Emergencia, Lorón Idaona, la hija Fatin, Atutoba. Desde el Barú, a la compañía, la situación de emergencia del Hospital Nacional de Guido Valdades, y la preocupación de los pacientes de Barak, y el Liliu y el Dengue, y el Mora, y la sala, y la pobreza, y los pacientes de Sira, y los pacientes de Sira, y los pacientes de Sira, y después, el Barú, Tama y el Barú, Tama y el Barú, Tama y el Barú, Tama y el Barú, y el Barú, Tama 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 y el Barú El problema es que los pacientes están en la sala. En el caso de la enfermedad, el Ministerio de Saúde prepara un isolamiento tacitolo y coloca logísticamente en el recurso humano que se refiere, en el caso de la enfermedad, el paciente se refiere. En el caso de la enfermedad, el Ministerio de Saúde prepara un isolamiento tacitolo y se refiere un isolamiento tacitolo y se refiere a la enfermedad de la enfermedad. Para el caso de la enfermedad, el paciente aumenta la enfermedad de la enfermedad. El paciente aumenta la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. y los médicos, así que tenemos casos en febrero, marzo, así que tenemos casos en febrero, marzo. Por lo tanto, discutimos este asunto. La semana pasada, la ministra visita al Hospital Nacional, se dice que hay pacientes que están en la boca o en el Rai. Cuando se hagan, se hagan un trabajo, exploramos el trabajo en el Tachitolo, para colocarlo logísticamente en los recursos humanos, y para poder tener una posibilidad, para tener un trabajo en el Tachitolo, para poder acceder a la población que afecta a nosotros. Por lo tanto, para que la parte clínica se tenga que identificar, necesitan clínico niña, y la señora ministra, que va a ir al Hospital Nacional, para indicar médicos especialistas. que no tienen los pacientes que van a ir a la Veracruz, y a Tachitolo, si van a ir a la Tachitolo, porque la intervención se debe a ir a la Tachitolo, Porque la intervención, si es específica, no tiene que ir a un hospital nacional. No hay aparelro, no se debe a ir a los médicos especialistas, no se debe a ir a la LioLi, no se debe a ir a la fase crítica, no se debe a ir a la Tachitolo. para el espacio de hospitales nacionales para valores críticos. Si es moderado, se trata de Veracruz, sino que se trata de la salud. Pero yo agradezco que el ministerio de Saúde ha todo. Todos los ministros de Saúde han estado en Ruanulú Resintolo, Fulangeneiru Tinangne, Timor-Leste resiste a una caso de dengue, a mutuque, a tu sitio, ruanuluresinualu. Husi Númeru Ne, Labaric Nain Sanuluresinen, Maclacon Vida, Compostu Husidili Nainualu, Ermera Nainhat, Kovalima Nain Rua, Bobonaru Nainida, Noainaru Ida. Efigénia Babu, Lamberto da Silva, GMN.